... Bacarcho Ruiz es parlamentaria de Bildu y es una de las caras nuevas de la Cámara Legislativa. Ha dejado a un lado sus clases como profesora de euskera y acaba de aterrizar en el mundo de la política. Bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Pues difícil, a ratos, porque, bueno, pues a veces te sientes... ...es un poco como un elefante en una cazarrería, ¿no? Cuando no has tenido nada que ver con ese mundo... ...y vienes de una vida súper normal y de tu trabajo y de tu ambiente, pues la verdad es que cuesta un poco, ¿no?, ...hacerte y, bueno, pues a estas cosas también, ¿no?, a los medios de comunicación y a cosas a las que no estás acostumbrada. Pero, bueno, yo creo que es una oportunidad para aprender, pues en estos meses también, bueno, yo creo que estoy aprendiendo cosas, ¿no? ...de diferentes ámbitos que no te tocan de normal y, bueno, pues con ánimo y con ganas, con ganas de hacer la aportación que se pueda. Nunca hubiera pensado que se dedicaría a la política, pero la vida le ha embarcado en este proyecto que afronta con ilusión. No, no habría pensado en la vida, no habría pensado en la vida, ni es mi intención, ni era mi intención, ni es tampoco mi intención, ¿no?, ...dedicarme a la política como tal, ni mucho menos. No, lo que pasa que, bueno, pues son factores un poco diferentes, ¿no?, pues en esos momentos donde, bueno, pues te plantean... ...ya llevaba algún tiempo, pues trabajando en organismos, pues bueno, como Big Gaités, ¿eh?, como Navarro Aldarcer... ...y, bueno, pues teniendo en cuenta que para las pasadas elecciones, pues bueno, pues aún había en Navarra cientos, miles de personas, ¿no?, ...que no se podían presentar a las elecciones, viendo la ley de partidos, pues bueno, pues toca, ¿no?, toca y en el momento, pues te plantean y ves, ¿no?, ...que alguna vez te tiene que tocar y, bueno, pues asumes esa responsabilidad, te lo piensas y, bueno, pues dices que sí, ¿no?, pues lo puedes hacer. Una decisión meditada que le ha llevado al Parlamento de Navarra. Sí, bastantes vueltas, bastantes vueltas porque valoras muchas cosas, ¿no?, valoras, pues una decisión que te va a marcar, te va a cambiar la vida de alguna manera, ...pues tienes que dejar tu trabajo, yo soy Ira Casler, soy profesora y a mí me gusta mucho mi trabajo, entonces, claro, pues sí, significa dejar tu trabajo, ...pues exponerte también a la opinión pública, cosa a la que no estás acostumbrada y que es difícil y es duro y te vas dando cuenta de las cosas, ...y tratar con los medios de comunicación, pues hablar en público, yo como profesora, pues sí que estás acostumbrada a hablar en público, ...pero no es lo mismo, ¿no?, dar clase o hablar con adolescentes que tener que estar en otros ámbitos que no controlas, pues eso, darte un tiempo para aprender, ...saber relativizar las cosas, entonces sí que te cuesta tomar la decisión, pero bueno, pero al final, sopesando las cosas, pues, y sabiendo que, yo siempre digo, ...que he ido a peor, seguramente, que he ido a peor, pero bueno, pero estoy segura de que al final la experiencia va a compensar. Una institución, la Cámara Legislativa, que en ocasiones no consigue acercarse lo suficiente a los ciudadanos, que en muchos casos la ven demasiado lejana, a pesar de su importancia. Hombre, yo creo que es un foro muy desconocido, ¿no?, que en general queda muy lejana a lo que es la ciudadanía, pues bueno, pues como ciudadana de a pie, ...y aún me siento, vamos, y yo creo que me voy a sentir también, aunque esté en el Parlamento estos cuatro años, ...yo creo que es muy desconocido, ¿no?, y entonces te das cuenta de que muchas de las cosas de las que se hacen dentro, luego no tienen ningún tipo de repercusión fuera, ...y sobre todo desde algunos sectores, hay otros a los que, bueno, los medios de comunicación les dan más bombo, no es nuestro caso, ...y entonces sí que te das cuenta, ¿no?, de que muchas veces dedicas muchas horas a ciertos temas que luego no tienen ninguna trascendencia, ¿no?, que no... ...y sí es cierto que hay cosas que afectan, ¿no?, a la ciudadanía, hay cosas que se deciden dentro del Parlamento, pues bueno, lo estamos viendo con los ajustes, ...con el decreto que se va a aprobar mañana, por ejemplo, entonces sí que afectan, ¿no?, y todos los días tenemos movilizaciones y concentraciones dentro del Parlamento, ...y bueno, yo creo que sí es un foro que dentro de la lejanía es una referencia para muchos ciudadanos y ciudadanas que saben que ahí se toman decisiones importantes, ...pero yo creo que aún falta por acercar mucho más lo que es el de ahí, y que sea realmente un altavoz de las necesidades y de las demandas de los ciudadanos y ciudadanas. La actividad en el Parlamento tiene un gran trabajo detrás en el que el contacto con la sociedad es más estrecho y que en ocasiones no trasfiende. Pues yo creo que eso es lo más interesante, al final, y lo que no trasciende, pero las sesiones de trabajo cuando tenemos a los sindicatos, ...hoy mismo han estado representantes de la Asamblea de Parados, hemos llegado también a trabajadores y trabajadoras que están con amenazas de ERE, de BSEAT, de Salcedo, ...y entonces la realidad es que se exponen allí y que luego, pues no, muchas veces son sin prensa o la prensa les da muy poca relevancia y la ciudadanía pues tiene muy poca... ...muy poca oportunidad de conocer realmente esas realidades, pero yo creo que eso es lo más, realmente lo más enriquecedor. ...y luego el debate que se pueda formar, ¿no?, entre los grupos políticos, luego ya los plenos y otro tipo de comparecencias, es todo como más enlatado, ¿no?, ...me da la sensación y aún casi lo veo desde fuera. La clase política se ha convertido en una de las preocupaciones de los ciudadanos y la parlamentaria de Bildu lo entiende. Me parece lógico, me parece lógico, yo aparte, o sea, aparte de que no me considero para nada clase política, me considero una trabajadora, en estos momentos, pues bueno, pues por mucho que estés desempeñando un cargo público, ...pero al final yo creo que la clase política, y hay, sí es cierto que hay una clase política, a mí me parece lógico y normal que la gente esté indignada con ese tipo de clase política, ¿no? ...al final, pues bueno, pues ves que predican, no predican con el ejemplo, piden sacrificios, piden austeridad, y luego, pues bueno, pues ves otras cosas, ¿no?, ...el tema de dietas, el tema, pero sin llegar a eso siquiera, sin llegar ya a temas que son de actualidad estos días, ¿no?, ...yo creo que están muy lejos, en muchos casos, de la realidad, yo creo que están muy lejos de la realidad de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, ...yo creo que ese es el gran drama de lo que se entiende como política convencional, ¿no?, nosotros desde luego sí que planteamos, y yo, bueno, eso lo tengo muy claro, ¿no?, ...que hay otras maneras de hacer política y de mantener otra cercanía con la gente, y eso es trabajando con la gente, y no desde el púlpito, ¿no?, como se hace muchas veces. De cara al futuro anhela una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Que cambiaran, pues bueno, pues que tuviéramos una sociedad mucho más justa, un modelo que realmente, donde realmente todos los ciudadanos y ciudadanas ...tuvieran igualdad de oportunidades, donde no hubiera la exclusión social que hay hoy en día. ...una sociedad, pues bueno, yo soy abertzale, claro, una sociedad donde los navarros y navarras tuviéramos la oportunidad de decidir qué queremos ser y con quién queremos ser, ...por lo menos que tengamos esa oportunidad y donde se respetaran las libertades, los derechos, todos los derechos y todas las libertades para todas las personas. Lleva poco tiempo en política, pero si tuviera que hacer balance... Sí, pues bueno, hombre, es que en el tiempo que me ha tocado a mí, que me ha tocado la época del rodillo y la apisonadora, ...bueno, pues ves que desde luego en estos momentos, desde la oposición, pues poco margen nos deja. Eso sí que es muchas veces frustrante, ¿no?, desde afuera se puede ver. Pero yo al mismo tiempo también soy optimista, ¿no?, y pienso que va a ser una legislatura para sembrar y para fraguar otra alternativa, ...que desde luego no va a ser la que se ha configurado ahora mismo, lo que significa el gobierno, ¿no? Estudió filología vasca y adora dar clase, actividad que tiene aparcada de momento, aunque asegura que volverán las aulas. Eso de siempre, siempre he querido ser Iria Casle, sí, siempre he querido ser Iria Casle o peluquera. Y bueno, sí, 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 eso siempre lo he tenido muy claro. Y ahora es la pena, yo creo, de estos momentos y en todas las cosas positivas que le veo a la decisión que he tomado. La que más pena me da, pues antes nos encontramos con una exalumna que ya tenía 25 años, y sí, eso es lo que más pena me da, a ver, dejarme a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos, a las familias, eso es lo que más pena me da del todo. Sí, sí, vamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí, sí, mi futuro está ahí, no tengo ninguna duda. En el poco tiempo libre que le queda le gusta estar con los suyos y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Mira, pues me gusta estar con mis amigas, con mis amigos, me gusta salir, a comer, a cenar, a apotear. La gente que me conoce en el barrio, pues seguro que se ríe con eso, ¿no? Pues sobre todo eso, estar en la calle, me gusta, soy, la casa no se me cae encima de normal. Y sí, me gusta estar en la calle, me gusta relacionarme con la gente, y me gusta, pues eso, conocer sitios, andar, andar. En tres palabras. A ver, empiezo por las buenas. Bueno, trabajadora, cabezona, tímida. Un sueño por realizar yo. Tengo muchos, pero viajar a Cuba, en la juarriera. Pues mira, más que parlamentar, me produciría curiosidad que no haya vacina. ¿Sí? Pues trabajando en Castona, dando clase con mis alumnos y alumnas, y viviendo en La Rocha, en mi barrio, y bueno, que entiendo básicamente la vida que se hace antes. No, no tengo hipoteca, y yo, pues, llevo paraguas, bajas de sol, normalmente llevo las dos porque si me cojo una y dejo la otra, siempre suelo necesitar la que me falta. Pues la cartera, llaves, mil papeles que nunca acabo de tirar, bueno, eso sí que nunca tiro nada al suelo, entonces todo me lo guardo, normalmente cada semana tengo que hacer limpieza de bolso, y no sé, la verdad es que suele pesar mucho, y realmente no sé, no sé lo que acabo de llevar. La vida de Brian. Ahora estoy leyendo uno de un japonés, de Murakami, en 1984, no, es 1Q84. Mal. Sí, pero no practico, o sea, no tengo, y espero no estar obligada a tener.